Hola mis amores, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gaby para los que aún no me conoce y el día de hoy vamos a estar reaccionando y viendo la sinopsis de Blank. ¿Qué es Blank? Es una novela realizada por la misma escritora de Gap de Sirius y trata sobre la hermana de Kun San. Les voy a leer una breve sinopsis. Dice, mi nombre es M.L. Zipakor o Kunuen. Después de dejar la mansión de mi abuela para vivir sola, se me ocurrió que había mucho más en la vida que aún me quedaba por experimentar. A pesar de todo esto, nunca llegué a experimentar la emoción del amor, hasta que conocí a una chica inquebrantable, Anuén. La joven de 18 años con ojos hermosos me visitaba todos los días y me expresa palabras de amor a mis oídos. Curiosamente, no siento la frustración habitual cuando la gente intenta acercarse a mí. Ella podría ser más decidida que otros. No importa cuánto trate de resistirme a ella, simplemente no se dará por vencida. Pero nuestro viaje no es típico. Cuando me doy cuenta de que soy un factor contribuyente a su nacimiento. ¿Cuál fue la contribución? Te preguntarás. ¡Guau! Esta sinopsis ya dice muchísimo. ¿Puede ser el castigo o el destino que ha traído a esta chica a mi vida? Llenando el blanco dentro de mí. Mi corazón nunca se había encontrado con el amor hasta que la encontré a ella. Hay una gran diferencia de edad entre nosotras. Cuando yo tenía 16 años, estabas en el vientre de tu madre. Traté de hacerle consciente de nuestras disparidades, pero Anuén actúa como si no importara. ¿Por qué eso importa? Para cuando tengas 20, yo tendré 36. Esa es una gran diferencia de edad entre nosotras. Pero si lo miras desde el otro lado, cuando tengas 86 años, yo tendré 70. Han pasado 84 años, uno más y hubieran sido 85. Bueno, si lo ves de esa forma, así que la diferencia de edad no será un problema. Podré cuidarte cuando seas mayor y no me sientas bien, ya que seré más joven y en mejor forma física. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, si dice que la chica, que era su compañera, es la mamá de ella, básicamente ella tiene la edad de la mamá. Observe el marco más pequeño, buscando cualquier argumento que pudiera hacerla cambiar de opinión. Finalmente, decida a usar el arma más letal. La pregunta que siempre aleja a cualquiera. ¿Eres digna de mí? Todavía no, pero un día definitivamente lo seré. Lo prometo con mi corazón. Esto ha traído bastantes polémicas, pero más que todo con los interfans, en la diferencia de edades que van a tener estas dos protagonistas, porque se llevan 16 años. Una tiene 18 y la otra tiene 34. Aún así, en el ámbito legal dentro de Tailandia, la diferencia de edad no es un problema, porque en el marco legal es hasta 20 años. Así que no pasa absolutamente nada. Blank proviene del blanco y Gap the City, recuerden que era teoría rosa. Entonces, ya me imagino, esta escritora, pues sus libros van basados en colores. Ahora sí, observemos el episodio 1 del workshop. Acá vemos a Faye. Faye y Yoko. Ellas son las protagonistas de esta nueva serie. Y si se preguntan, ¿estarán San y Mom? Sí, San y Mom van a estar ahí. Pero no serán Fring y Becky, serán otras actrices. Y sí que se ve una diferencia de edad. Faye es un mujerón. Aquí cómo interacciones entre ellas. Es que aparte yo no sé cuánto me dirán, pero... Faye se ve que es una caballota. Esta es otra pareja que está dentro del elenco. Si quieren ver este workshop completo, les voy a dejar en la caja de descripción el link para que vayan a verlo. Está subtitulado a español. Así que, punto extra. Básicamente es para conocer a las parejas, para que vean cómo se relacionan entre ellas, la afinidad que hay entre cada actriz. Y como siempre les digo, hay que darnos visibilidad, hay que apoyar. Y así nos gusta o no nos gusta, pues para eso hay que mirar y ya de ahí sacar nuestras propias conclusiones. Y si se preguntan, Gaby, ¿cómo podemos ayudarte a ti y al canal? Muy fácil. Acá abajo donde ven el corazoncito con el símbolo de dólar, pueden dejar un mensaje destacado al valor que ustedes deseen. Y yo, para agradecerles, los estaré incluyendo en los créditos finales de todos mis videos. Ahora sí, vamos a hacer la reacción al trailer. Y donde podrán ver esta serie es en el canal de Nine Star Studio. Ok, se iba a cazar. ¡Guau! Sí que se ve pequeña, pero yo a mis 18 años yo no era así. O sea, bueno, quizás tiene menos. Supongamos que es un recuerdo de cuando tenía, no sé, 12. Ah, no, miren que sí, miren que sí. O sea, si se ve así de infantil o de pequeña. Yo a mis 18 creo que, no sé, bueno, quizás mentalmente otra cosa. Pero físicamente no creo que me hubiese visto tan niña. Y la hice tía. ¡Ay, la dibujo! Silencio, gay. ¡Ay, la dibujo! ¡Ay, la dibujo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya hay que ver cómo se desenvuelve a medida que vayamos viendo Pero lo bueno es que ya es pronto, eso es ahorita, eso es a la vuelta de la esquina Así que vamos a darle la oportunidad No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, darle un buen like, dejar un buen comentario que siempre les estoy leyendo Dígame en mis redes, Twitter, TikTok e Instagram como homocromía-bajo Y en este momento, nuestro querido YouTube te está recomendando acorde a tus gustos y preferencia este video de acá Así que si no lo has visto, ve a verlo y si ya lo viste, velo otra vez, no hay problema con eso, no importa, ahí está Ahora sí, sin más, me despido ¡Chau, chau!